Los abuelitos de la quinceañera, don Fernando Campo Verde y doña Teresa Sánchez, cambian el calzado de nuestra quinceañera para guiar los pasos que en adelante como toda una dama seguirá en la vida social. ¡Aplausos por favor! En este día, atrévete a soñar, explora tus fantasías, abre los ojos a esta hermosa vida que tienes por delante. Presentación oficial de la quinceañera a cargo de la señora Mónica Cérez. Buenas noches con todos. Tengo el honor de poder dirigirme a tan prestigioso grupo de personas y amigos, sólidamente unidos por lazos de amor, amistad y confraternidad, a esta gran familia y de manera muy especial a Milena Maite Arevalo Campo Verde. Voy a hacer una pequeña reseña de Milena, quien nació el 10 de julio de 1999. Su madre, la señora Yadira Campo Verde y su padre, el señor Patricio Arevalo. Sus abuelos maternos, la señora Teresa Sánchez y el señor Fernando Campo Verde. Sus abuelos paternos, la señora María Chiluisa y Edgar Arendar. Estudió su escuela en el negro y el rosa. Su hobby es jugar básquet, su artista preferido, Justin Bieber y Nicky Jam. Su música preferida, reggaetón y bachata. Dentro de sus sueños y metas, están terminar sus estudios, ir a la universidad, graduarse, ser una gran profesional, seguir siendo una gran hija y una gran mujer. Con todas esas bendiciones, damas y caballeros, dignos representantes de esta comunidad, para mí es un grato honor el presentar en esta noche a un miembro más de nuestra sociedad, a la más preciosa flor, a la más sublime de las estrellas, a la más bella de las quinceañeras y a la que será la más hermosa mujer de esta sociedad, a Milena Maite Arevalo Campo Verde. Bienvenida. Bienvenida.